De ti, con él, diva a liar, cansado, héroe, con tu baño del bandidae Tú no me puedes comprender, que conmigo te quiero tener Y si fuera por mí que estuviera conmigo aquí Dime qué puedo hacer, dime qué puedo hacer Empezó el bandidae, llena no te acobarte En un cuadro quiero pintarte antes de amarte Amarrarte y pillarte con gante De mi caso con esa cuerpa es interesante Porque la gente que cancha sin jugarte con mi congante Para que aguante su sedante Llegaron tu gigante, pillándome que voy a amarte Subiendo el pilo me traje bajando pares Comisarte el garaje Si no quieren que yo pase por tu meaje de la juaje Porque yo quiero tenerte, para contraserte Dame la vente, para tocarte Quiero hacerme dueño de tu parte Aunque tú no puedas comprenderme Esta noche yo voy a tenerte, aunque me cueste Para levantarte, para después yo voy a llevarte Comisarte, llena no te acobarte De mi cama voy a conectarte Yo sé que también quieren quererte Pa' compraserme Compréndeme si sola te siente Deja que este hombre a ti te entiende Como cual esquina que voy a guayarte Quizá ya no me quieren pero tú son mientes Compréndeme si sola te siente Deja que este hombre a ti te entiende Como cual esquina que voy a guayarte Quizá ya no me quieren pero tú son mientes Tú no me puedes comprender Que conmigo te quiero tener Y si fuera por mí estuviera en tu vida aquí ¿Qué puedo hacer? Dime qué puedo hacer Ya tú sabes quiénes son Todo en total cantidad Marilave Marilave Lulina Dejá la caer pesada Y en este abusador Con él Daño No quedamos con el canto Se sentira, nos cuidamos a todos Lulina Lulino La última Contribución Lulina